El pueblo realizó una parodia donde una imitadora de Dina Baluarte causó furor en Andahuaylas. Hoy el pueblo pedía la renuncia y cierre del Congreso. En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la manifestación y de las movilizaciones que se llevaron a cabo por las principales calles de la ciudad. Por el motivo de que se encuentra nuestra nación así, así sin evaluarte, así que conozca a tu y mía andahuaylina, una campesina que analizca cómo nos ha dicho, esa señora no tiene ojo, no tiene oído. No tienes eso, porque nos está diciendo de los chajanos de que nosotros también estamos pagados. No, a ver que pueda, a ver, a ver, a ver, una purimina, ella nunca, no nos representa, ella no sabe pastear vaca, no sabe escarbar papa, no sabe sembrar la agricultura, ni sabe vender en las calles ambulatorias. Por eso tiene esa alma, por eso tiene espíritu. Por eso estamos miles de mujeres en la calle de Andahuaylas, Apurímac. Es mentira lo que dice Grupiti. Ese señor Soto no sabe, a ver, se le traigo a Apurímac para que trabaje. A ver, esa señora Cherinos que venga, Andahuaylas, a ver, que haga las labores que cumplimos. A razón de esto nuestra protesta llenamente miles y miles estamos en la calle de Andahuaylas. Los manifestantes se vienen sumándose a esta columna, a esta columna de la protesta. De verdad, se van trasladándose toda la avenida Ejército con la dirección al distrito de San Jerónimo. Se van trasladándose. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo los golpistas! ¡Abajo! ¡Siempre de pie! ¡Siempre de pie! ¡Siempre de pie!